Voy a tratar de que no sean más de tres minutos. Gracias por la invitación y realmente excelente este debate que en realidad es un principio y debe de seguir en el futuro. Simplemente completando un poquito lo que decía Jorge La Peña, en el Departamento de Energía de la Unión Industrial lo que nos gustaría tener la energía 3B, que es la buena, bonita y barata. Pero sabemos que eso es una utopía y realmente, no es cierto, tratamos sí de impulsar una matriz energética lo más diversificada posible. La vez pasada estaba dando una serie de charlas y siguiendo un poco lo que decía Daniel Montamant, prácticamente de nueve organizaciones importantes, entre las cuales está la Agencia Internacional, el DOE, el BP, el MIT, etc. Al año 2035, si bien existen diferencias en cuanto a la participación de cada uno de los recursos, en fin, ahí siguen estando todos con una disminución, obviamente, del carbón, siendo reemplazado por el gas y el gas convirtiendo mano a mano con lo que es el petróleo. Pero acá viene un punto que quería destacar. En cualquiera de esos escenarios de esas organizaciones todavía sigue vigente la energía nuclear. Esto lo digo por lo que estaba expresando mi querido amigo Luis Rotaeche, en nuestro departamento está también, es Mario Pinto, y se escucha y participan distintas organizaciones. Está la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces, en principio, hoy, se están construyendo en el mundo alrededor de 45, casi 50 centrales nucleares nuevas. O sea, no va a desaparecer la energía nuclear. Y no va a desaparecer porque finalmente es una fuente confiable en cuanto a la disponibilidad de la generación y, a su vez, no emite nada de dióxido de carbono, que es el malo de la película en cuanto al calentamiento global. Pero, además de todo eso, en realidad, yo me gustaría que en estos debates participara también la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque eso puede ser realmente muy enriquecedor. Máxime que la Argentina va por dos centrales nucleares. Una, Candú, que va a ser similar a la que está en reparación ahora, y la otra es una PWR-1000, de nueva tecnología que tienen los chinos. O sea, vamos a tener cerca de 1.700 megavatios nuevos de energía nuclear. Más el CAREN, que es de desarrollo argentino. Si bien son 25 megavatios, sí, sí, pero eso es modelizable a 100 o 150 megavatios. Bueno, con esto no doy más lata con este tema y simplemente les pido recuerden de usar el recurso que menos hacemos uso en la República Argentina, que es el uso racional y eficiente de la energía. Y en esto le doy la mano al gobierno actual, que ha hecho una continuidad, lo que había empezado el otro gobierno, que lanzamos el programa en octubre del año 2010 llamado Proyecto de Eficiencia Energética, se cerró en mayo de este año 2017 y ahora va a ser realmente potenciado. No sé muy bien cuál es el formato que va a tomar, pero entiendo que esa es una dirección más que correcta. Muchísimas gracias, Jorge. No, 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 gracias a... Además, acabar de ser algo importantísimo, ha bautizado la próxima reunión. Yo ahora me voy a París a visitar a mi nieto francés y cuando vuelvo, derecho de defensa a la...